Vamos a realizar la suma de A más C, A menos C y 2A más B menos 3 veces C a través de los métodos gráficos, es decir, por el método del paralelogramo y el polígono y aquí nos están implicando los vectores, la magnitud de A, su dirección y sentido, lo mismo que de B y de C. Entonces, vamos a realizar primeramente A más C. Entonces, lo que hay que hacer por el método del paralelogramo, bueno, trazamos una línea recta y ponemos un punto de aplicación en esta recta que acabamos de poner y luego tomamos el transportador y ponemos 35 grados a partir del punto de aplicación. Entonces, trazamos con el transportador 35 grados, 10, 20, 30, 35 aquí. Pero, obviamente, nosotros, si me está diciendo aquí que el vector A tiene de magnitud 50 toneladas, pues yo si diría que un centímetro es igual a una tonelada, pues no me alcanzaría la hoja del papel. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer, vamos a tomar una escala de reducción, como veíamos en el video pasado, y entonces vamos a poner 1 es a 25. Tomando en cuenta esta escala de reducción, entonces ahora sí ya nos va a alcanzar. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros simplemente es hacer 50 entre 25. ¿Y cuánto nos da, por favor, muchachos? 50 entre 25. 2. Entonces, quiere decir que a 35 grados yo voy a poner exactamente 2 centímetros. 2 centímetros para mí equivaldrían precisamente a 50 toneladas reales. Entonces, aquí tendríamos nosotros al vector A, y obviamente de aquí a acá serían 35 grados. Después, voy a ubicar al vector C. El vector C me está diciendo que su dirección es hacia abajo, como lo estamos observando. Entonces, sabemos que tenemos un ángulo negativo. ¿Sale? Ya quedamos que los ángulos se miden en sentido contrario, positivos, al que giran las manecillas del reloj. Entonces, obviamente, por eso no le ponemos aquí menos. Se sobreentiende, por eso me están diciendo el sentido es hacia abajo. Entonces, yo voy a empezar a trazar primero la dirección, que son 40 grados. Entonces, trazamos 40 grados hacia abajo. Entonces, serían aquí. Y entonces, lo que tendríamos que hacer sería 20 entre 25, que es la escala de radicción. ¿Cuánto me damos mucho? Es 20 entre 25. 0.8. ¿Punto 8? Entonces, sería 0.8 de centímetros. 0.8 de centímetros. Entonces, para mí sería aquí. Entonces, aquí ya tenemos, ya tendríamos al vector C, y de aquí a acá son menos 40 grados. Entonces, una vez ubicados estos, por el método del paralogramo, como dice, tengo que trazar rectas paralelas. Paralelas a los vectores A y C, y que pasen por la punta del otro vector. Entonces, por ejemplo, yo me voy a apoyar con la escuadra de 45 en el vector C, el lado más grande de la escuadra de 45 y la de 60 es de apoyo. Esa no se mueve, como lo estás observando. Entonces, ya nada más deslizas la escuadra de 45, la de 60, repito, no se mueve. Y en la punta del vector A, trazas una línea recta. De la misma manera, vamos a hacer, para trazar la paladera del vector A, que pase por la punta del vector C. Entonces, tomas la escuadra de 45 grados, te apoyas con el lado más grande de la de 45 en el vector A. La de 60 grados es de apoyo, esa no se mueve, como estás observando. Y la de 45 la bajas hasta la punta del vector C. La bajamos, ya se me movió, otra vez. Entonces, la bajamos. Y aquí, entonces, observas, obviamente, un corte. Entonces, la resultante para nosotros va a ser precisamente la intersección de esas dos paralelas. Entonces, la intersección sería la magnitud, sería de aquí hasta acá. Ese sería nuestro vector equivalente o resultante, como le quieras llamar. Entonces, el vector resultante tendría, obviamente, magnitud. Tendría dirección y tendría, obviamente, un sentido. Tendría todo esto, el vector. Bueno, lo podemos hacer así, si quieres. Y entonces, nosotros tendríamos de magnitud, pues, simplemente lo que vamos a hacer nosotros, pues, es medirlo. En mi caso particular, pues, serían 2.3 centímetros. Para regresarlo a toneladas, tendría que multiplicar 2.3 centímetros, por favor, ayúdenme. 2.3 centímetros por la escala de reducción, que son 25. Pues, es 2.3 centímetros. 55.5 centímetros. Entonces, para mí, ¿me dio cuánto? 57.5 centímetros. 57.5 de toneladas. De la misma manera, lo que te quede a ti, lo mides, lo que te dé allí, por el método gráfico, y lo multiplicas por 25. ¿Vale? Y esa sería la magnitud real. Para la dirección, simplemente tomas el transportador y mides los grados. Entonces, de aquí, pues, para mí van a ser 10, casi los 15, 14. 14, 14 grados. Para mí, fueron la dirección de 14 grados. Ajá. Y el sentido, vamos a ponerle base arriba, o positivo. Ajá. Sentido. Hacia. Arriba. Y así tendríamos A más C por el método del paralelogramo. ¿Alguna duda, muchachos? No. Gracias.